Hoy vamos a hablar de problemas de espalda y en concreto queremos hablar de los problemas de una zona de la espalda de la que más habitualmente nos quejamos por las dolencias que nos provoca y es la zona lumbar. ¿Cuáles son las dolencias, o mejor dicho, cuáles son los problemas que afectan fundamentalmente a esta parte de la espalda, cómo se deben de tratar, cuál debe ser la higiene postural correcta para evitar o prevenir dolores en esta zona? Muy importante porque la espalda sujeta todo nuestro cuerpo y la sometemos a muchas tensiones. Alberto López es médico de familia y está hoy con nosotros. ¿Tu zona lumbar bien? Mi zona lumbar bien, pero desde luego es una zona muy vulnerable y nosotros en la consulta vemos muchísima gente con sobrecarga ahí en la zona lumbar, con lumbalgias. Yo tengo muchos problemas en la zona lumbar. Bueno, mi espalda es un cuadro, pero no les voy a hablar de mi espalda, sino de la zona lumbar en general porque, como dices tú, en consulta hay muchos casos, mucha gente que va y dice, doctor, me duele aquí. ¿Cuáles son las dolencias, los problemas más habituales que afectan a esta parte de la espalda? Pues básicamente el dolor que define una situación que es la lumbalgia. Lumbalgia significa simplemente dolor en zona lumbar. Hay diferentes causas, pero la mayoría de ellas tienen que ver con aspectos posturales y con sobrecarga, con que estamos ahí demasiado tiempo machacando esa zona que ya digo que es muy vulnerable. Permíteme, yo tenía un profesor de anatomía que me decía en sus clases, el hombre se puso de pie demasiado pronto. Le hacían falta como 30.000 años más de evolución como cuadrúpedo. Y es verdad que es una zona que aguanta demasiada presión. Y luego el tipo de vida que hacemos, muchas veces sedentaria, con malas posturas. Tampoco favorece mucho. Tampoco favorece. Ahora hablamos de las posturas, pero antes me decías tú, la lumbalgia, que es lo más habitual, el dolor que, o lo que causa más dolor en esta zona, ¿no? ¿Está provocada la lumbalgia por hernias discales, por inflamación de vértebras? Si quieres, vemos un poquito la sintomatología que me decías. Habitualmente lo que provoca es dolor lumbar. Un dolor que se localiza ahí, que a veces se base un poquito hacia la parte delantera y que, con cierta frecuencia, puede irse hacia el miembro inferior. Hacia las piernas, exactamente. ¿Eso por qué es? Eso es porque entre las causas puede haber una ciática, o sea, una hernia discal que compromete un nervio, que es el nervio ciático, y que ese nervio inerva toda la musculatura de la pierna, y entonces puede producir esa irradiación. Pero no necesariamente el que haya una cierta irradiación tiene que ver con que la causa sea una hernia de disco. Pero sí es de las causas que puede originarlo. Sobre todo, te comentaba que la mayoría de veces tiene que ver con problemas de sobrecarga, con problemas de músculos, de ligamentos, de tendones y lesiones posturales. Porque, Alberto, es frecuente también, según estabas hablando, yo he escuchado a veces, es que tengo las vértebras, en las vértebras que hay en la zona lumbar, tengo un poco de artrosis, me ha dicho el médico. Eso también provoca dolor, ¿no? Sí, sí, eso provoca efectivamente un tipo de dolor sin irrelación. Es un dolor que se manifiesta a través de los cartílagos que separan esas vértebras y es un dolor crónico que está ahí, con un carácter, lo que llamamos carácter mecánico. Es decir, que es sobre todo cuando te mueves, con los cambios de postura, a diferencia del dolor inflamatorio que se ven en algunas enfermedades reumatológicas en las que duerme, molesta, por ejemplo, por las noches. Que esa es una disquisición importante. Un dolor que solamente molesta con determinadas posturas de carácter mecánico, tendríamos que plantearnos o la hernia de disco, o las lumbagias estas mecánicas, o la artrosis. Un dolor que te despierta por las noches ya es un dolor que a veces asocia a determinadas enfermedades reumatológicas y que requiere ya un cierto estudio, sobre todo en gente joven y acudir al médico. Eso sería... Pero sí, la artrosis es también una de las causas de dolor lumbar. Y luego, el problema de la artrosis es que hay muy mala correlación clínica-radiológica. Es decir, tú coges una radiografía y ves... No se ve bien, quieres decir. No, que no se correlaciona. Coges una radiografía y ves que una espalda que está fatal y no le duele nada. Y luego ves una espalda que tiene muy poquita artrosis y, sin embargo, le duele bastante. Entonces, ahí tiene que ver también con... Bueno, pues hay esa mala correlación entre lo que es la radiografía y lo que es la clínica. Ya. Hablamos de lo más habitual en la zona lumbar, los problemas más habituales. Estamos diciendo que tenga artrosis, que tenga algún problema de ciática, alguna hernia en esa zona también. La escoleosis también, la desviación de columna. La columna que está torcida, ¿no? Está torcida. La espalda... Estamos hechos muy bien. Y entonces, justamente, la espalda tiene una distribución un poquito así como en muelle. O sea, no es totalmente recta, sino hace así una serie de curvaturas, precisamente para evitar que cuando saltemos, eso se resquebraje. Sí, la flexibilidad. Entonces, eso le da una cierta flexibilidad y, entonces, permite una mejor adecuación de las cargas. Pero hay gente que esa desviación la tiene en grado sumo. Entonces, es la escoleosis, esa desviación de columna y que, entonces, está haciendo que sobrecargue a determinadas partes de la columna y también se manifiesta con dolores lumbares. Supongo yo que este tipo de... Aparte de la hernia discal, que todos sabemos que en algunos casos se recomienda operación. Eso ya es un caso particular. Cada uno tendría que su médico decirle, pero por el resto de casos y de ejemplos que hemos puesto, supongo que el tratamiento es medicamentos y yo supongo que también mandaréis ejercicio, ¿no? Sobre todo, sobre todo. Y además... Y no fumar, me vas a decir. No, no, fíjate, aquí no influye, salvo para apagar el cigarrillo que a veces... Que entonces te molesta la pierna, ¿no? No, pero la buena noticia es que, sea lo que sea, se beneficia de lo que se llama la escuela de espalda, de una serie de consejos de protección de la espalda. Fíjate, te has dicho una cosa muy interesante y es que las hernias de disco a veces tienen que... el tratamiento es quirúrgico, pero incluso cuando tú constatas, haces la resonancia nuclear magnética y ves que hay una hernia tremenda que compromete el nervio, la intervención quirúrgica es la última solución. Ya. Pero la última de la última, ¿eh? De lo último. Sí, cuando ya no hay nada, nada, nada más que hacer. De nada, y cuando lleva al paciente seis meses con molestias tremendas. Ya. Hay una serie de signos de alarma que tienen que ver sobre todo con pérdida de... bueno, con afectación de los nervios, ¿no? Que tenga una pérdida de fuerza, precisamente por esa afectación del nervio ciático, que pierda los nervios pudendos que están allí, que tienen que ver también con la inervación de la vejiga, pues una persona que comienza con incontinencia urinaria, pues lógicamente. O sea, cuando hay una afectación neurológica es una urgencia, pero si no, aunque tenga mucho dolor, aunque tenga pérdida de sensibilidad, incluso si tiene una discreta pérdida motora, tienes que demorarlo y el tratamiento es para todos los problemas de espalda, antiinflamatorios y sobre todo medidas posturales, medidas higiénicas. Medidas higiénicas posturales. Exactamente. Y como me quedan escasos dos minutos, consejos rápidos de medidas posturales, de medidas he dicho, ¿está bien dicho? Sí, medidas posturales. Medidas posturales, sí, o sea, para que ustedes que nos están viendo sepan cómo deben sentarse, cómo deben andar y esas cosas para que, bueno, en la medida de lo posible, en la zona lumbar nos dé menos molestias. Pues la primera, sentarse, apoyado bien la espalda, en una posición donde las piernas estén en posición en ángulo de 90 grados y esa sería una postura buena, evitar estas posturas y evitar esta. O sea, sofá, cuidado sofá, postura sofá. Exactamente, de vez en cuando, pero no mantenida. ¿Perdona, piernas cruzadas o sin cruzar? Idealmente así, pero bueno. Mejor sin cruzar. Mejor sin cruzar, pero bueno. Sobre todo no mantiene una postura fija mucho tiempo. O sea, tú puedes fijar un poquito. Puedes cambiar un poco. Puedes cambiar un poquito. No coger muchos pesos. Yo siempre hablo de la lumbalgia por carrefour. Bueno, no vamos a hacer publicidad, Alberto. O por derivados. Es decir, es mejor hacer cuatro viajes distribuyendo los pesos en ambos lados y a sobrecargar demasiado y sobre todo en uno. El tema de las mochilas, en fin, todo lo que sea, no sobrecargar. Y luego, si estás mucho tiempo de pie, intentar levantar una pierna y luego en otra, en una especie como de pequeña banquetita y cambiar el peso. El estar mucho tiempo de pie así sobrecarga mucho esa musculatura, esos ligamentos y entonces no es aconsejable. Vale, y luego andar y hacer deporte. Y luego andar y hacer deporte. Mira, el equilibrio de la columna es el resultado de una buena musculatura abdominal y de una buena musculatura lumbar. Es decir, si falla los abdominales o fallan las lumbares, digamos que esa cincha se desequilibra. Uf, así estoy yo. Entonces, es bueno hacer unos ejercicios que potencien tanto la musculatura lumbar como la dorsal y luego hacer ejercicios de estiramiento. Vale. De esa musculatura, del músculo psoas, de los isquiotibiales, en fin. Eso, si vas a Google, seguramente pones estiramientos, ejercicios de estiramiento. Y te aparece. Y si no, tu médico de cabecera te dará la recomendación. Y si no, exactamente. Que vaya al médico y es muy bueno. Y luego ya, como colofón, decirte... Pero tan colofón que nos vamos. Es muy bueno para la musculatura, tanto potenciarla como favorecer estiramientos y tal, el pilates. Ah, mira. Con lo de moda que está pilates. Pilates y natación. Sí. En la natación siempre dicen que es muy buena. Es verdad, la natación es buena, pero también teniendo en cuenta que, por ejemplo, si nada se abraza, el hacer esta hiperextensión sobrecarga mucho las lumbares. Espaldas. Espaldas. Es el mejor estilo. Es fantástico, exactamente, es el mejor estilo. Para esto que hablamos. Y luego en general la natación va bien, pero el pilates es un ejercicio fantástico para columna. Pues mira por donde es que tengo prisa, no porque se me acabe el tiempo, sino porque me voy a ir a apuntar a pilates a ver si la cincha hasta que dices tú de entre esto. Exactamente. O sea, los músculos del abdomen y los de la lumbar se me ponen a mí un poquito tensos y la espalda se me mejora. Bueno, como yo mucha gente, porque es verdad que hoy queríamos hablar de este asunto que es uno de los problemas que más afectan al porcentaje muy alto de la población, dolores lumbares. Muchísimas gracias Alberto. Muchísimas de nada. Por haber estado con nosotros, nuestro médico de cabecera Alberto López, que hoy nos ha hablado del dolor lumbar. Tomen nota y hagan caso, eso sí, sigan los consejos que nos ha dado hoy el doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!